La primera vez que lo vemos, no sé si es militante o no, no sé si se ha afiliado o no al partido, no sé desde cuándo es simpatizante Pedro Pablo Kuchinsky. Entonces, se tiene que aclarar lo siguiente, que acá nadie impone un candidato. Yo quisiera pedir la mano hace rato y hasta ahorita no nos han delegado. No sé por qué hasta ahora no nos dan la potestad. Entonces, yo voy a hablar porque no hemos de participar. Yo quiero participar, yo quiero participar. Compañeros, hasta ahorita no nos dejan hablar a nosotros la juventud, porque hemos tenido un problema. Si es un momento donde ha tocado el señor, es el momento preciso para acortar. Les digo por qué, compañeros, en este local yo lo he conseguido. Yo he gestionado a través de un empresario. ¿Y qué pasa si no cierran las puertas? ¿Es justo? No es justo. Hemos trabajado con un grupo de jóvenes. Todos han dado su esfuerzo, hemos ido a hacer pintas, hemos ido a todos los lugares con ellos. ¿Qué pasa? No, de la noche a la mañana te sales. Yo he sido primero el representante regional. ¿Y se me ha sacado por qué? Por antojo de alguien. ¿Por qué? Porque yo no estoy con él. O porque no le apoyo. Hay que ser directo. Si hay alguna persona acá también que me lo diga, yo he sido directo. Y se ha trabajado con juventudes. Y no podemos permitir que el partido peruano es por el cambio, que trabaja con juventudes, nos traten de esa manera. Se nos ha sacado prácticamente del partido a muchos jóvenes. Vamos a hacer elecciones. ¿Qué democracia? Está bien lo que toca el tema. ¿Qué democracia? En los viajes que hemos hecho, ¿qué democracia hemos tocado? ¿Qué democracia? Yo le conozco a tal, les voy a confiar si lo consigo. Eso es democracia. No hay democracia. ¿Hasta cuándo como jóvenes nos van a querer utilizar los antojos? Y si no les hacemos caso, ¿qué va? Lo bajo. Le busco cualquier cosa y lo bajo y lo bajo y lo bajo. ¿Eso es construir un partido? No, compañeros. Yo quisiera ahora darle la apuesta al compañero que ha sido elegido democráticamente, al compañero Di Loaiza. Él ha sido elegido democráticamente bajo urnas. Por favor, Di también ahora. No, por favor. 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 Me dirijo ante ustedes como el representante general de Juventud de Región Cusco. Bueno, a ser y en él ni más sinceras molestias como el partido. ¿Por qué razón? El día lunes, la anterior reunión, el día lunes 17, mi ausencia, se dio a disposición mi cargo de representante de Juventudes, aludiendo que Juventudes no estaba realizando un trabajo. Pero miren ustedes el trabajo que hace Juventudes. Más del 90%, 80, 90% de Juventudes, Juventudes. Ahora, señores, definitivamente, señores, nosotros, definitivamente, los jóvenes no vamos a permitir que nuestro trabajo quede en nada, o sea, saboteado, pisoteado, como han decidido en otras reuniones. Yo, delante de ustedes, entrego el informe de Juventudes. ¿Qué para decir, señores, que es un porcentaje del informe que estamos haciendo? Porque, ¿saben qué? La juventud no dispone de recursos económicos para que pueda estar avanzando. Y aún así, hemos estado trabajando, señores. Hago llegando nuestro informe a la Secretaría Provincial. Si bien es cierto, muchas personas dicen que la bastión del doctor Pedro Pablo es la juventud. Debemos ser tratados de igual importancia que todos. No menospreciados. A lo del día yo me interé al día siguiente por otros amigos. ¿Sabes qué? Y en la reunión se dijo que tu puesto se toma a disposición y otras elecciones. Yo me sorprendí porque hablamos de honestidad y todo. Y quiero decir que a mí nunca, nunca se me ha comunicado nada. Nunca se... Y por ende, se han llevado por alto las normas de nuestro Estatuto de Peruanos por el Cambio. Peruanos por el Cambio. Bien el nombre lo dice. Somos el cambio. La juventud es el cambio. Y vamos a exigir, vamos a exigir en cada reunión que a los jóvenes se nos respete, se nos tome en consideración. Piden coordinación. Pero es más, nunca contestan los teléfonos. Piden que estemos con ellos, pero se nos trate con indiferencia. Es justo, señores. Es justo, Pepe Causas. Es justo, jóvenes. Somos jóvenes. ¡Somos jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! Bueno, Pepe Causas, yo simplemente quiero manifestar mi incomodidad con los de la mesa directiva. Acá hay un problema grave y medular que no entendemos. El tema de juventudes es una bastión para PPK. Y si los jóvenes no podemos expresar nuestros sentimientos y nuestra incomodidad, entonces, ¿dónde está la democracia? Simplemente quiero hacer una reflexión de ese sentido. Hay otra cosa medular importante. Al compañero Dick, que yo lo conozco desde hace buen tiempo, el quien fue elegido democráticamente en elecciones internas en el partido, y eso consta en el acto y seguro lo mostrarán, y también consta en el Facebook, él fue elegido democráticamente y usted lo respaldó. Usted lo respaldó. Ahora, el argumento de que supuestamente el líder de juventudes no haya trabajado es totalmente falso. Ahí le ha presentado un informe de todas las actividades que ha hecho. ¿Cómo es posible que de buenas a primeras alguien que se ha esforzado? Aún así, hemos hecho lo posible para hacer pintas en diferentes lugares del Cusco. Ir a las universidades, hacer actividad académica. Y de buenas a primeras, no entiendo cuál es el argumento para que la mesa de buenas a primeras decida sacarlo sin haber revisado todo el trabajo que he hecho. Eso me parece mal. Eso no es democrático. Es antidemocrático. No podemos permitir eso. Y los jóvenes que están acá tienen que respaldar que lo que se tiene que hacer es lo justo. Y lo que están haciendo no es justo. Y yo estoy seguro de algo. Yo estoy seguro de algo. Que si las cosas empiezan mal, terminan mal. Ustedes tomaron una decisión desacertada, tal vez desesperadamente. Él hizo, cumplió su tarea, cumplió su deber. Hubo los jóvenes que le apoyaron y ustedes nada. No tomaron en cuenta su trabajo o su esfuerzo. Simplemente no les caen y lo sacan. Y de buenas a primeras, en la anterior sesión, que fue el lunes, lo sacaron. Sin mayor argumento que supuestamente no trabajaban. Ahí les está demostrando que él ha sido esforzado, al igual que otros jóvenes. Ahora yo quiero hacer la pregunta directa a la mesa. ¿Cuál fue el verdadero argumento para que el compañero líder fue sacado así, sin mero argumento? Sin ningún sustento. Sin ninguna razón. Esa es la pregunta directa que quiero hacer. Y esto es para la reflexión a los jóvenes. No podemos hacer cosas. No podemos dejar que el hombre nos haya de esta forma. Eso es lo único que quiero decir. Señoras y señores, para que vean cuál es la actitud del gobierno regional, cuál es la actitud, cuál es el maltrato. Se le maltrata, se le desmerece a la juventud por el trabajo que han hecho todo el grupo. Soy testigo porque yo sigo siendo presidente de la Comisión de Economía. Yo les he apoyado directamente. Y yo soy testigo de que ellos han trabajado día a día. Se han sacado el ancho, como en Perú lo decimos directamente. Se han sacado el ancho con los pocos recursos que han tenido. Han viajado a provincias. Han hecho las pintas. Han organizado eventos. ¿Por qué? Porque queremos que el partido Peruanos por el Cambio, con nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, llegue a ser presidente. Ese es el objetivo. ¡Sube, sube, ppk! ¡Sube, sube, ppk! ¡Sube, sube, ppk! ¡Señores! ¡Señores jóvenes! Nos sentimos en la suficiente capacidad para cualquier otro local. Y por lo cual, con toda nuestra gente y todo nuestro partido, nos pasamos a retirar. Vamos a retirar, vamos a retirar, vamos a retirar. Es un cambio, pero si los jóvenes no nos hacemos respetar, nos van a tomar como juguetes toda una vida. Y no puede ser así. Yo invito a todos los jóvenes que se asumen a este proyecto país, porque nuestro líder es el cambio, como bien lo dice el nombre. Pero no ser títeres, basta ya de titirteo. Compañeros, no permitamos, como hemos visto ahora, el autoritarismo. Ahí están viendo a personas que lo único que quieren es manipular a un joven. No lo vamos a permitir acá, compañeros. Nosotros somos jóvenes, tenemos bastante por delante. No nos vamos a asustar por esa clase de personas. Bien, compañeros, que causas presentes, esto es realmente indignante. Pero esto viene sucediendo hace dos o tres semanas, si no me equivoco. La comisión organizadora o como quieran llamarle la mesa directiva, están intentando, están queriendo armar su verdad. Están queriendo sabotearnos a nosotros, como ellos llaman, palabras sabotearnos. Nos están atacando por todos lados con cosas que ni al caso vienen. Y nosotros como juventud venimos trabajando ya un buen tiempo, organizando bases, juntando jóvenes, yendo a las provincias, pintando, etc. Y no se puede desmerecer este trabajo. Pero yo claramente como en adentro, no pueden dar la palabra a un joven. Sube, sube PPK, sube, sube PPK.